Miren en mí los recuerdos de niño, cuando la estrella se amaba. No me recuerdo mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre me ama. Ay Dios, que bien despacio pormeo, en que lentitud avanza. Como quería ser grande recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre, muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre es muy fuerte, eres muy inteligente, eres mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detenme el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad entiendo, Dios mío, por qué será algo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto dale brazo, te vamos a ver papá, a ver qué vas a decir. Mientras tanto dale pa'ol, vea pa' que estoy haciendo. ¿Qué? Mientras tanto dale. Pero viene el camino de la vida. Suena y se dice. De prisa como el viento, van pasando los días y las noches de la infancia, con ángel de tuara, sus finales. Mientras humanos te queden las distancias, después llegan los años juveniles. Los juego, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles. Y empieza el corazón de brindos por llegar un sueño. Y lo van como un manantial, también es el primer amor. El alma ya quiere volar, y vuela atrás de una ilusión, y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Malverde cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama Oguería. Empezamos otra etapa en el camino, una buena mujer, unidos por la fe y la esperanza. A lo que sí, el fruto de la unión que Dios bendijo, alegra al hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después son tus esfuerzos y las menos, para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar esa felicidad de la nevada. Malverde cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad, con ver nuestro corazón y el parejo. Padre mío, que le pido, como le pido a Dios, si llegó el rejecimiento, estés conmigo. Bueno, ¿y cuál era la otra canción? ¿Otra de amor y bonita? Oiga, me nace el corazón, me gusta. Me nace el corazón, suena así. Me nace el corazón, suena así. Usted es mi vida, y no sé si no se disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este borbe calcita. Me nace el corazón, y el corazón me lo venga. Quiero sentir sus besos, sus manos que agarren así. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su voz, que me quiere mucho, y que este amor que usted siente, me nace del corazón, me nace del corazón. Más de lejos de su vida, que nos lleve sin usted, que nos lleve sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este borbe calcita. Me nace del corazón, que el corazón me domina, que usted me ha enamorado. Quiero decir mil cosas, que pase poquito tiempo, si pierdo estoy frustrante. Quiero beber de sus labios, ser agua de amor divina, tomar la de más fuerte su, no estoy muriendo de ser. Me nace del corazón. que usted me ha enamorado, quiero decir mil cosas, que más de poquito tiempo, si tiendas de frustrante. Quiero beber de sus labios, ser agua de amor divina, tomar la de más fuerte su, no estoy muriendo de ser. Quiero sentir sus besos, sus manos de mi acariciar, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me guíe mucho, y que este amor que usted siente. Me nace del corazón. Me nace del corazón.